Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck para poder sacar el tablero de la doncella enamorada El cual se obtiene haciendo 100 invocaciones Les estaré dejando aquí la imagen del tablero y aparte también la imagen de la misión Y además de eso tenemos 100 gemas que nos están regalando Son 60 por hacer las invocaciones de la doncella Tenemos todavía algunos días así que aprovechenlo Yo sé que estoy sacando este video un poco tarde pero bueno, no tenía tiempo de hacerlo Aparte también tenemos que ganar un duelo con doncella enamorada en nuestro deck Y aparte reducir los puntos de vida con doncella enamorada Esto recomiendo hacer un autoduelo, puros monstruos de 1900 Y seguramente lo van a dejar con 200 y el último ataque que sea el de 400 Pero bueno, vámonos a ver lo que es el deck El deck lo hice lo más barato posible para que todos lo puedan sacar La habilidad doncella de hierro Podrían usar en lugar de esto atea o bueno cualquier otro personaje Simplemente para que no estén viendo la invocación de la doncella Pero bueno, también te piden que uses a Blair para acabar con tu oponente Si usas un duelo automático, te lo recomiendo Te libras de dos cosas y con esto nada más haces las invocaciones Pero bueno, triple doncella porque son las que vamos a usar para estar volteando Y que así con dos duelos nada más podamos hacer las 100 invocaciones 50 por cada duelo, triple invocación por turno Vamos a usar a Gonogo para esto porque este nos puede estar volteando boca arriba, boca abajo Bueno, más bien boca abajo y nosotros volteamos boca arriba a la doncella Y con caja mística daremos posesión de Gonogo Entonces simplemente estamos invocando todo lo que podamos Y antes de invocar nuestra tercera doncella Invocamos a Gonogo para dárselo con la caja mística Una carta que regrese al deck Ya sea el perro marrón, ya sea la máscara del vestigio Ya sea la espada, nada más estarse la equipando a la doncella Al cabo que se va a poner boca abajo y se puede ir al cementerio La que sea que tengas que se regrese al deck para que no se te acabe tu deck También vamos a necesitar una o dos barreras espirituales Dos simplemente es para que no salga rápido Necesitamos que salga un monstruo rápido O vamos a estar enfrentando a monstruos a rivales de nivel 10, perdón Gonogo es muy poderoso así que no nos pueden hacer nada Simplemente lo invocamos y ya, no necesitamos nada más Pero como nada más tenemos uno Pues bueno, sacamos a la doncella Tanto problema, pero necesitamos la barrera para que no nos haga daño Todas maneras tenemos muchas cartas de robo Así que fácilmente las vamos a sacar rápidamente También vamos a necesitar una barrera astral ¿Por qué? Si de todas maneras la doncella no se destruye Ah, pero la doncella astralmente no se destruye Si está boca arriba en modo ataque Por lo tanto, en el turno de oponente cuando ataquemos a Gonogo Vamos a estar boca abajo Así que para protegerla vamos a dar barrera astral Así ya no nos preocupamos de nada Y las últimas dos cartas simplemente son Para que el oponente no se acabe su deck Le vamos a dar posición del tornado localizado Y se lo vamos a dar con lágrima gracil Las típicas cartas que usamos siempre para el farmeo de tableros En lugar de lágrima gracil pueden usar el intercambio de regalos Ya saben, pero les recomiendo la lágrima gracil Ya que aumenta 2000 puntos de vida Y bueno, puede ser que aquí nos reduzcan puntos de vida Como dije, pueden no usar a Blair Pueden usar a Bea con Guardia Bendita Para poder atacar a Gonogo en todo caso Sin tener que tener ya activas las barreras espirituales Pero pues da igual Doncella de Hierro creo que es un poco mejor Porque así, aunque saques en turno 1 la doncella Ya puedes reducir un poco el daño Además que noté que el oponente solamente ataca con un solo monstruo Porque tiene miedo que le pongas contadores a sus 3 monos Así que yo creo que sí, doncella de Hierro es lo mejorcito que podemos hacer Y bueno, voy a poner una vez el deck en la parte derecha Para que siempre lo estén viendo Vámonos al portal Como dije, lo mejor es que juguemos contra Thea de nivel 10 Porque su monstruo más poderoso es de 1000 de ataque Y no sé por qué tardó demasiado esta cosa en cargar Pero bueno, vamos a darle Lo único que necesitamos es sacar un monstruo rápido Y de preferencia una de las cartas de barreras Para que ya no salga nada Si sacamos algo nuevo, ya da igual Porque no puede pasar algo nuevo Pero sí, necesitamos sacar un monstruo rápido y una barrera Entonces, de todas maneras Cartas de aceleración es muy importante Cuando sea enamorada Lo bueno de nuestra habilidad Es que nos hace menos daño Entonces, yo creo que con eso vamos a poder aguantar No hay tanto problema Como dije, mejor usa la Thea Para no recibir ningún daño cuando tú ataques tampoco Pero de todas maneras Cuando estés atacando tú Pues ya tienes la La carta de trampa Entonces no hay tanta necesidad Pero bueno Solamente un consejito extra Vamos a ver, Harry Codicia Ok, la caja mística Esperemos acá rápidamente Tenemos segunda donde seña enamorada Como dije, este es un monstruo más poderoso Mil de ataque Incluso ya ahorita sacó un monstruo de 450 Así que, va 300 de daño Porque es la mitad Y ni siquiera me quiso hacer 50 de daño Pues bueno Por mí está bien Vaya, tenemos barrera Y ahorita no nos sirve de mucho Porque bueno Si nos ataca directamente Creo que nos va a hacer un poquito más De lo que Nos haría Si no tuvieramos la barrera Sacamos Jarra de Codicia Perfecto Gonogo Vamos a esperar También eso Otra cosa que he visto Que como que nada más Quiere atacar con un monstruo Por miedo A ponerle más contadores Entonces Gonogo De una vez Caja mística Vamos a destruirle el monstruo más poderoso Vamos a destruirle este De preferencia Espérense Hasta que ya tengan Todas Las cartas Hasta que ya tengan la barrera Porque ahorita ya me va a hacer un poco más daño Debido a que le puse algo nuevo Entonces De preferencia Si, espérense Vamos a ver Probamos Uy, lágrima gracil Bueno, voy a tener que regresar a la doncella Ni modo Esperaba No tener que regresar No, si yo creo que voy a regresar Digo, la lágrima gracil Si, vamos a regresar a la lágrima gracil Creo que da igual Vale De todas maneras Ahorita la doncella No la puedo invocar Pero El turno sí Va Ataca 25 daño Ah, ahorita ya está atacando con ese Entonces Ok, por mí está bien Por mí está perfecto Si no se ataca con ese Triple Invocación Y ahorita ya podría atacar Algonogo Porque tengo esta Y recibiría menos daño Pero de todas maneras Me va a estar atacando con las tres Así que para no recibir tanto daño Lo voy a dejar así Ataca con esa Nada más 25 daño Como dije Por alguna razón no voy a atacar con un solo mono Por alguna razón no quiero atacar con el monstruo más poderoso Pero bueno Vamos a robar un poco más de cartas Uh, perfecto Doble barrera espiritual Y ahora sí Podemos atacar con triple Estamos en el turno 11 Ya con esto son más de 50 De hecho con que lo empezamos en el turno 15-16 Ya son más de 50 invocaciones Entonces listo Entonces listo Digo aquí recibí daño Por el hecho de que No tenía toda la barrera espiritual activada Pero bueno Igual Ya no voy a recibir más daño Me ataca Activamos la barrera astral Ataca directamente Déjenme robar de una vez Para que no estemos lo estando Boom Más ataca Ataque directo No hay ningún daño Ataca Ataque directo No hay ningún daño Y listo Ahora sí 50 invocaciones Por turno Entonces ya Y digo Para que sepan que sí cuenta Simplemente con que vean a Blair Es porque sí están contando Pero bueno Igual pues esto sucede Con los sincros Y las fusiones Según yo Pero ahí sí no cuentan Vale Robamos las últimas cartas Uy Me quedé con un efecto de Vale Esto Es un poco peligroso Pero bueno Regresamos la máscara Robamos la máscara Activamos máscara Se regresa la máscara Esa es la carta Que ya siempre Se va a estar regresando Ponemos esta carta De una vez Y ponemos que sí Porque ya En la siguiente turno Se va a llenar Así que Tengo que dársela Sí o sí En esta vez Batalla Boom Boom Y ahí voy Ahora sí Terminamos turno Apenas me dice turno Le doy la carta Para que la coloque Lo malo es que no tengo Fundas Como para que vean Que sí va a colocar Esta carta Que siempre lo hace Pero bueno Para el astral A partir de aquí Es esperar Hasta el último turno Siempre estar atacando Con las doncellas Al gonobo Y siempre estarle Pasando los ataques Directos Y siempre estar Activando Tu máscara Del vestigio Y listo Pues bueno Ahora sí voy a adelantar El video Para que no se tengan Que chutar Todas las invocaciones Ahora sí Nos vemos Hasta el último Máscara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, turno 49 es el último turno para nosotros. El turno 50 va a ser el de Thea. Así que ya nada más voy a voltear. Aquí ustedes pueden hacer lo que quieran. La verdad ya no voy a usar ni siquiera la máscara del vestigio. Y terminamos turno, ya da igual. Y aquí si usaran pared o algo así podrían eliminar a Thea. Pero bueno, empate. Lo voy a guardar por si las moscas. Listo. Y ya. Hicieron más o menos alrededor de 50 invocaciones. Entonces, bueno. Ya sea que una vez lo empiecen un poquito después del turno 16. Pero seguramente la segunda vez que lo hagan lo van a hacer antes del turno 16. Por lo tanto, yo creo que con dos duelos tienen las 100 invocaciones. Y bueno, eso era todo por este video. Espero les haya gustado. Espero les haya servido para sacar esas 100 gemitas que nos están regalando por la invocación de la doncella. Y eliminar a nuestro oponente con la doncella. Gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.